Muy buenos días a todos compañeros. Hoy miércoles 14 de abril de 2021 damos inicio a la sesión número 75 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, siendo las 10 de la mañana con 59 minutos. Damos por inicio. Bienvenidos todos. Adelante, secretario. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, buenos días a todos. Voy a dar paso al punto número uno, que es el registro de la asistencia y declaración de coro. Miren, Guadalupe González González. Presente, muy bien. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Elia Rosalba Peña Urrea. Presente. Muy bien. Presente. Gracias. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Muy bien. Marta Gómez Villegas. Presente. Muy bien. Buenos días. María Concepción Franco Lucio. Presente. Muy bien. Irma Martín. La regidora Marta me justificó el día de ayer. Irma, perdón. Ya no les cambio el nombre. La regidora Irma me justificó. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Bien, pues les informo, presidente y regidores, que nos encontramos seis de los siete integrantes, por lo tanto, hay quórum y varias legales en los que aquí se determina. Le paso al punto número dos, que sería propuesta a dar un desvío en su caso aprobación. Punto número tres, solicito parte del ciudadano Héctor Medina Robles, regidor presidente de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que analice apoyar en los requerimientos del Colegio Médico de Tepatitán, Jalisco, AC, y se adjuntan al presente. Punto número cuatro, solicito parte de la ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal, regidora presidente de la Comisión Edilicia de Educación e Innovación, KINCI y Tecnología, para que se analice la petición de la ciudadana San Juana Jiménez Gómez, delegada de la DERCE, Alto Sur, de otorgar en donación a favor de la Secretaría de Educación, Jalisco, una fracción del predio rústico denominado Cuarta de Acahuayles, con una extensión superficial de mil novecientos noventa y ocho punto setenta y cuatro metros cuadrados, para la construcción y funcionamiento del Jardín de Niños, José Joaquín Fernández de Lizardo. Punto número cinco, solicito parte del ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González, regidor presidente de la Comisión Edilicia de Calles y Estacionamientos y Nomenclatura, para que se gestione el proyecto Estacionómetros Nuevos en el Municipio. Punto número seis, puntos varios, y punto número siete, clausura. Quien esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mando. Perdón, el orden del día. Muy bien, muchas gracias por unanimidad de los presentes. Y, presidente, regidores, les empujo, se encuentran con nosotros, el regidor Héctor Merina Robles y la regidora Blanca Estela de la Torre Carvajal, quienes nos van a estar apoyando en los puntos respectivos. Bienvenidos, buenos días. Y, este, damos paso al punto número tres, que solicitó parte del ciudadano Héctor Merina Robles, que es el presidente de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Ediciones, para que se analice, apoyar en los requerimientos del Colegio Médico de Tepatizán, Jalisco, AC. Y, obviamente, los requerimientos se adjuntan al proceso. Presidente, le regreso al uso de los votos para manejar. Muchas gracias, gracias, secretario. Bueno, pues, este tema, si no me equivoco, creo que ya lo vieron tanto en salud como en obras públicas, ¿verdad? O no se subió a obras públicas. Buenos días, sí, se vio en salud y en obras públicas. Ok, entonces, ¿en salud estuvieron de acuerdo de mandarlo aquí conmigo? Sí, de acuerdo. Buenísimo. Ok, les cedo el uso de la voz, doctor Medina, y ya después hago yo mi comentario. Muchas gracias, buenos días. Nosotros, el año pasado, tuvimos la visita de los miembros del Colegio Médico de Tepatizán. Como todos sabemos, es una agrupación de médicos que abarca todo lo que es la región del municipio de Tepatizán y algunos otros municipios, que es la región de Los Altos. Pero principalmente los compañeros de Tepatizán y sus delegaciones. Entonces, ellos nos ofrecen, pues, sus servicios que como sociedad ellos presentan. Y al mismo tiempo, pues, nos hicieron una petición de que nosotros como municipio los apoyemos en algunas obras que tienen dentro de la Casa del Médico que ellos actualmente sostienen y mantienen. Nosotros decimos que hicieron la petición por escrito, lo hicieron la petición por escrito, lo valoramos en la Comisión de Salud y la Comisión de Salud, en forma unánime, pues, autorizó o dio el visto bueno para que se llevan a cabo las obras. Sin embargo, hubo dos situaciones. La primera, que la Comisión de Salud no tiene la capacidad ni los recursos de poder decir qué obras hacer, qué obras no hacer. En ese entonces, pues, se vino lo que fue la pandemia, porque fue en el mes de marzo. Y esto, pues, en un momento dado se quedó que íbamos a hacerlo ya en forma posterior. Ya ahorita, como de la pandemia, que ya nos da la oportunidad, reformamos el tema, pues, ya se envía a ustedes, a que ustedes nos den el apoyo para ver si es posible realizar esas obras. Esas obras fueron supervisadas por el personal de obras públicas del Ayuntamiento de Tapiclán. Tienen un costo y es el cual ese costo está anexo y por lo cual queremos, pues, pedirle a través de la Comisión de Salud que ustedes nos den el favor de apoyarnos para que se lleven a cabo las obras solicitadas. Eso es todo. Muchas gracias. Doctor, ¿pero qué necesita del Ayuntamiento? O sea, ¿es mano de obra o qué es? Es mano de obra y son unos materiales. Ya vienen anexos. Te parece que son más de 30 mil pesos. Ahí vienen las cifras, los costos que tiene. Por ahí hay otras obras que no están en eso, pero estamos buscando. Y pues voy a decir, no, Bévan nos está apoyando para conseguir otras cosas que nos pidieron, como es... Cinturas, sementes, lo estamos tratando de buscar por medio de otras personas para que nos apoyen también. Eso es básicamente. Pero lo que están solicitando fue obras públicas a supervisar los apoyos. Y pues básicamente se centra más en la realización de una banqueta. Regidor, yo veo una solicitud que se hizo en su momento del Colegio Médico, que trae el logotipo del colegio. Es del 12 de marzo de 2020. O sea, tiene más de un año. No se le había dado revisión o por qué... O sea, ya pasó más de un año después de esta solicitud. Y por ejemplo, veo en el punto número 3 de la petición, dice pintura de tráfico para balizar la banqueta. Eso pudiera ser, por ejemplo, en la comisaría de la policía vial, que son quienes balizan. Soldar tres persianas cortinas. La soldadura, no sé si la maneja, por ejemplo, en taller municipal o en servicios municipales. O sea, hay cosas que no me concuerdan para que las estemos viendo aquí. La solicitud se hizo en general todo lo que ellos pedían. Obras públicas de ayuntamiento fue a supervisar qué es lo que se iba a ocupar. Primero aclarar, y lo dije al principio, que esto fue en el mes de marzo. Eso, desafortunadamente, en el mes de marzo fue cuando empezó la pandemia. Y pues nosotros le dimos por ir a básicamente otro tipo de actividades, como sobre todo como fue la prevención o los gastos que se utilizaron en salud pues para la prevención o disminución de enfermedades en relación a la pandemia por COVID-19. Ahorita en este año, como ya disminuyó teóricamente la pandemia, retomamos el tema. Por eso fue la situación. Lo vi con obras públicas con Panchito. Él hizo un estimado. Ahora este estimado es de este año, donde ya nos está diciendo cuánto cuesta. Él dice, bueno, en cuanto a mano de obra yo no tengo ningún problema, los apoyo. Pero en cuanto a materiales, pues sí es problema, porque tienen un costo. Y básicamente lo que estamos pidiendo es que nos autorizan el costo que está ahí con ustedes, que sean un poco más de $30,000 pesos para que se haga la banqueta. Y pues en un momento hay algunas otras situaciones que dentro del alimento podamos apoyar, como serían las soldadas, las persianas, la pintura de tráfico, o inclusive la luminaria. O sea que correspondería a cada departamento de alentamiento, pues adelante, ¿no? O a lo mejor ya lo habíamos a través de ellos directamente. Como en el caso de servicios generales, pues soldadas persianas o la pintura de tráfico, como usted lo comenta, hacerlo por medio de realidad. Pero básicamente es lo que está haciendo. Por ejemplo, eso, ¿no? La pintura, pues la maneja a realidad. La luminaria, pues puede ser a través de servicios municipales. La soldadura también, o sea, no sé. Básicamente ahorita lo que nos estamos pidiendo es lo que es la banqueta. Y es lo que se hizo el presupuesto y lo que se hizo un costo, que es lo que estamos pidiendo. Yo quisiera intervenir en este tema y digo que no se malinterprete el no querer, ni mucho menos. Simplemente quiero ser realista de lo que le corresponde al ayuntamiento y no. Yo sé que cualquier persona puede hacer una solicitud, ¿no? Pero sí quiero aclarar que esto es un tema particular. El colegio de médicos es de manera particular y todo lo que decía Gustavo, bueno, pues es que corresponde a vialidad, corresponde al umbrado, corresponde a esto. Sí, sí corresponde a esas áreas. Siempre y cuando fuera un tema del ayuntamiento tendremos que darle respuesta. Esta es una solicitud extra como ciudadanos que la están solicitando al gobierno. Yo no quiero decir que no, pero la primera situación es, ya no estamos en la misma situación de hace un año. Ahorita las cosas han estado más complicadas y les voy a decir en el primer sentido, porque obras públicas, dice que sí, ellos ponen la mano de obra. Ahorita no hay una persona libre de obras públicas. Las traigo en los caminos, las traigo en el pinto y los traigo en los auces, porque esas obras urgen. Nos llega el agua y valió. Necesitamos terminar esas obras. No hay personal de obras públicas disponible para hacer este tema. Número dos, creo yo que si abrimos la ventana a apoyar a esta institución de colegio de médicos, pues nos vamos a ver afectados. Primero en el presupuesto y segundo en que más de alguno se va a acercar a pedir lo mismo. Yo creo que si quisiéramos apoyar, pues habría que buscar la manera, más no dando dinero, doctor, creo yo que soltar dinero de nuestro presupuesto para comprarles a ustedes. Ligo a ustedes, porque sé que ustedes parte del colegio, darles a ustedes este material para este arreglo o esta construcción. Pues creo yo que no nos veríamos bien, porque no nos corresponde como gobierno hacer esto. Más, si quisiéramos dar un apoyo, pues tendríamos que tener en consenso todos y no sé si se tuviera que subir al pleno. Bueno, la otra es, discúlpeme, doctor, si usted platica con todos los médicos, no sé cuántos sean, y a lo mejor dan de 500 pesos cada médico, pues a lo mejor ajustan para esto, ¿no? O sea, no es un decir no, pero sí sustentarlo en por qué, porque al final del día los ciudadanos creen que sí, sí es nuestra obligación, claro que es nuestra obligación darle el servicio a los ciudadanos, pero de manera pública, no instituciones privadas. Creo yo que ahí es lo que deberíamos de cuidar, esta parte, si decimos que sí, ¿cómo lo vamos a manejar? Es mi opinión. Bueno, ok. Si me lo permite, primero aclaro que no es una institución pública, es una asociación civil sin fines de lucro, este, sí, no estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo que el ayuntamiento nos apoye con esa obra y tiene un costo. O sea, nosotros no vamos a recibir dinero, no vamos a comprar ladrillos, sino que la obra que nos apoya el ayuntamiento, si es posible, y que los costos, los gastos sean a través del ayuntamiento, las compras todo a través del ayuntamiento. Nosotros no tenemos la capacidad como colegio médico de decir, pues dame el dinero y yo voy a hacer la obra, eso no, eso sí hay que aclararlo, no es con esa finalidad, ¿no? A ver, no escuché lo último, doctor, que no era la finalidad, ¿cuál? De que nosotros, no estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo una obra y eso lo pidió un costo. No, no, me queda claro, me queda claro que no están pidiendo dinero, pero lo que ustedes piden cuesta, y el ayuntamiento tiene que sacarlo de alguna partida, y hay que dejarlo de mandar a algún lado para apoyar a una institución, asociación civil, pues. Eso es, no sé, a ver, a mí sí me gustaría que opinaran los demás, y creo que Luis Arturo y Gustavo, que tienen más experiencia en esto, en obra pública y etc., pero levantó la mano primero Conchita y después la doctora Elia. La doctora Elia, exacto. Gracias, buenas tardes compañeros. Creo que si es una asociación civil, entonces no tendría que entrar por nuestra parte, tendría que entrar por la comisión de, que ver lo de las asociaciones civiles y cosas, entonces no tendría que entrar por aquí. Necesitamos tener bien, concreto, qué es lo que tenemos que hacer y a dónde lo tenemos que dirigir. No es el que no queramos ayudar, pero creo que en este momento, como están las cosas, necesitamos sacar los temas primordiales ahorita, que están empezados, y bueno, si ha esperado, como dicen, un año esta obra, no sé por qué ahorita, en este momento tan difícil para el ayuntamiento, que tenemos que terminar muchas cosas, se está subiendo. Y pues creo que el punto uno es que no es en esta comisión, debería de haber sido en la de Luis del Carmen, que es asociaciones civiles a quienes se favorece, y por ahí tenía que entrar para poderlo autorizar. Pero adelante, digo, lo que opinen y a ver, búsquenos, y Luis Arturo y la doctora Elia, que es lo que nos querían compartir. Sí, yo única y sencillamente pienso que el municipio debe de actuar en función del beneficio público. Si ya es algo privado, se tiene que valorar. Como lo dice Conchita, pues, si es una asociación civil, a lo mejor verlo de asistencia, pero igual incluye el beneficio a la población en forma directa, para poder justificarlo. Sabemos que puede beneficiarse en forma directa por los clientos por... Doctora, no se le entiende nada. No se escucha, doctora, se trabó y se oyó como robot nada más, pero no se escuchaba lo que decía. Ah, muy bien. Comentaba que se debe de priorizar el uso público, o sea, que sea en forma directa el beneficio público, no en forma indirecta, porque sabemos que como asociación, por supuesto, tiene beneficios hacia la población, los conocimientos de los médicos, los conocimientos de los médicos, las actividades que pudieran hacer, los dispensarios médicos que a lo mejor pudieran estar ofreciendo su servicio, etc. Pero no tienen un beneficio público directo. Probablemente si a través de asistencia social, pudieran hacer, pero de igual manera, ahí se tiene que ir a un particular. No, pues le entendimos la mitad de lo que nos dijo. No sé si puede poner, si tiene el wifi, a lo mejor ponga su 4G, doctora, porque no le entendimos. O sea, se entiende por partes, pero la verdad es que la idea en general no se la entendí. Sí, yo creo que yo sí le encarté. A ver, Gus. Entendí que la doctora lo que nos dice es que sí da un servicio público en cuanto a conocimientos, dispensarios, etc. Sin embargo, no es una decisión o una institución pública. Entonces, no es una institución pública corresponde atender de manera inmediata. Entonces, creo que está claro el sentido. Bueno, así lo entiendo. Sí, así es. O sea, se debe de particularizar, pues, las necesidades y priorizar las que sean en beneficio de la población en forma directa. Así es. Sí, gracias, regidora. Yo quería preguntar. Hubo un programa, entendí el doctor, que lo que a ellos les surge, pues, es la banqueta. Entonces, hace tiempo autorizamos un proyecto de banquetización. Entonces, yo no sé si todavía está vigente o ya yo termino ese programa, que a lo mejor son los recursos que nos pueda dar mejor información. ¿Qué es lo que pudiéramos ayudarnos? O apoyar, ¿no? Lo demás, pues, yo creo que estamos todos en la misma sintonía. Hay prioridades económicas más urgentes en otros rubros. Y, pues, dar una ayuda ya de detalles en cuanto a la construcción y funcionamiento del edificio, pues, es abrir la puerta a que todo el mundo u otras instituciones quieran ese tipo de ayuda. Entonces, sería un poco complicado. Entonces, no sé, en cuanto al proyecto de banquetización, si todavía está vigente, si ya dio término, pero también, yo estoy en la misma sintonía que la Presidente, la gente anda trabajando en las obras que, pues, urgen, porque el temporal no nos permite dar, extender el tiempo en esas obras, ¿no? Pero no sé si Luis Arturo nos puede decir algo de ese programa, si todavía está vigente, si ya concluyó, o si se pudiera hacer algo con respecto a la banqueta, que es de 8 metros por 4 en la petición. No sé. Sí, adelante Luis Arturo. Sí, buenos días a todos. Sí, es correcto. De hecho, el programa sí está vigente. No lo hemos podido cubrir al máximo porque ciertamente, como lo menciona el regidor Gustavo, muchas de las personas están en algunas obras que ya traíamos por ahí pendientes, pero sí se está subsanando. Algunas de las ventajas es que en ese programa se puede apoyar, se lleva lo que es la revolvedora, va la mano de obra, van algunos materiales que de alguna manera se ve subsanado. Por ejemplo, ahí en el proyecto se cobran algunas cuestiones que son piquitos de 800, de mil pesos, pero al llegar la cuadrilla de trabajadores de lo que es obras públicas, pues, llega con material y todo, y ese costo, pues, ya no se ve cuantificado, por así decirlo, porque lo absorbe el ayuntamiento. Sí está en el proyecto y algo se puede hacer. Más aparte, de ahí también bajamos el costo porque viene tipificado en el catálogo de conceptos el balizamiento. Si se autoriza que se vaya también a la comisaría, pues, también ese costo baja de los 34 que están ahí, pues, ese costo se disminuye, más lo de la mano de obra, más esos materiales que llevan propiamente la cuadrilla, se puede subsanar. Si está, yo sería de la idea de que se turne para que se ingrese como prioritario dentro del programa de banquetas y se utilice como tal, porque hay una lista, pero que de inmediato, o sea, en cuanto estén las personas, pues, se haga esa banqueta que su frente, si es de cuatro metros, por el ancho que tiene de ingreso, por lo de las sillas y demás y el acceso que tiene. Pero sí está vigente el programa de banqueta. Entonces, ¿cómo sería la propuesta Luis Arturo y Gustavo? O sea, si este entra en el programa de banquetas, habría que ver qué otro rubro de los que nos están solicitando, si pudiera apoyarse por parte del gobierno y si tendría que subirse al pleno o no, o si es solamente un acuerdo y que aquí se hagan esos acuerdos. Sí, yo creo que, bueno, por lo que explica el regidor Luis Arturo, este, y yo creo que estamos en el entendido, lo turnamos a, al programa de banquetización, en el orden que va, como prioritario, y, este, en el caso de la luminaria, entiendo que es sobre la banqueta, doctor, no van para pública. Sí, es para alumbrado público, es para la calle, no es interno, no es externo. Ok, y entonces eso, pues, se solicita de manera directa a alumbrado público. Y, este, ya los demás detalles, como soldar persianas, etcétera, me parece un poco complicado de resolver por nuestra parte. Y, este, y lo del balizamiento, igual se lo puede solicitar a la comisaria de la policía abierta. Y, de igual manera, si nos lo turna el comisario, acá hay ese estacionamiento en nomenclatura, pues lo vemos en la comisión, ya que ya mencioné. Sí, muchas gracias. Adelante, regidora Elia. Con la finalidad de evitar problemas, este, posteriores en la sesión plenaria, ¿a qué, a quiénes va dirigido el programa de banquetización? ¿Es abierto el programa? Sí, creo que la pregunta, no sé si Luis Arturo nos la puede contestar mejor, pero sí, adelante Luis Arturo. Ese es un programa que desde el ejercicio fiscal pasado se abrió, donde el ayuntamiento ofrece mano de obra y la maquinaria que se ocupe para llevar a cabo arreglos de banqueta. El beneficiario pone su material, tiene algunas limitantes, en la Comisión de Obras Públicas revisamos ciertas características, porque hay quien pide concretos estampados y demás, y si recuerdan, por una situación que se dio en el 2019, a finales, por eso decidimos que a partir del 2020, tendrían que hacer las solicitudes por escrito e ingresarlas a Obras Públicas, y ahí hicimos, o se hizo pues, nos lo presentaron en la Comisión, cuáles son los parámetros para poder apoyar en las banquetas. Es únicamente para tratar de cubrir más. El ingeniero Francisco ahorita le mandó un mensaje, me dice que con gusto lo recibe, pero que sí entendamos que lo que es el mes de abril y parte de mayo, los primeros tres semanas de mayo, tiene todo su personal, pero que de inmediato, en cuanto haya la primera oportunidad, empieza a dar soluciones. Creo que también en las delegaciones hay estas necesidades. Entonces, el programa está abierto, es abierto al público, siempre y cuando no sean fraccionamientos que están en un proceso, en un proceso de regularización, donde el fraccionador debe de terminar banquetas. Esa es la diferencia, ¿eh? Hay fraccionamientos que no tienen banquetas, pero están en un proceso de regularización. Ahí no. O sea, aquí, esos son de los requisitos. Pero hay una lista que con gusto se lo haga llegar, doctora Elia, a más tardar el viernes. Está abierto. Vente, doctor. Gracias. Nada más para concluir. Esta petición que se va a hacer a través de ustedes, de la comisión de ustedes, o lo tiene que hacer la comisión de salud. Gracias. En turno nosotros lo hacemos al programa de banquetas. Ya el resto, como la luminaria, si gusta usted, bueno, nosotros vamos a dar una contestación de lo determinado aquí en la comisión, ¿no? Pero entonces ya el colegio de médicos hace la petición directa. ¿Sí? De acuerdo, muchas gracias. Bien. Entonces, presidente, no sé si hay algún otro comentario. No, ya con la decisión que se tome ahorita y ya vemos de manera particular de qué forma se le puede apoyar sin que afecte el presupuesto, ¿sale? Claro. Entonces, si están de acuerdo, quedaría de la siguiente manera. Se turna el punto al programa de banquetización en obras públicas y el resto de las peticiones a las áreas correspondientes, de acuerdo al asunto. Si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien. Marta, perdón, ¿no vi su voto? No doy mi voto, no estoy de acuerdo. Ah, ok. Entonces, ¿abstenciones? ¿Es abstención o es en contra? Sería abstención. ¿Abstención? ¿Quiere agregar algún comentario por qué abstención? Porque lo decían hace ratito, o sea, estamos hablando de una asociación civil. No sé, ahorita yo el conocimiento no lo tengo como para saber hasta dónde se puede aportar, hasta dónde se puede ayudar. Y como decían, se van a abrir las puertas a todas las asociaciones que necesiten, porque yo sé que hay muchas necesidades. Entonces, no lo sé. Entonces, en este caso me abstengo nada más. Muy bien, muchas gracias. Sí, Marta, nada más comentarle. No aprobamos tal cual como se pide, ¿eh? Lo que aprobamos es que por medio del programa de banquetas se les apoye con la banqueta. Todo lo demás es no. Es nada más para el tema de banquetas, no. Y el tema del alumbrado siempre y cuando corresponde al alumbrado público. No vamos a hacer nada afuera que esté de nuestras manos. No vamos a gastar ni vamos a hacer nada de eso, ¿eh? Porque si se quedó usted con la idea, no se va a hacer tal cual como se presenta. Sí, sí entendí que nada más van a hacer ciertas cosas en base a los programas que ya existen, ¿verdad? Y siempre y cuando correspondan como ciudadanos, no como asociación civil, porque no podemos ayudarlos como tal. Muy bien. Y si cumplen los requisitos a la hora de aplicar el programa, claro. Muy bien, gracias. Lo que vamos a hacer es turnar la petición al programa de banquetas. Eso sí. Ya el programa de banqueta revisará si cubren o no los requisitos. Muy bien, entonces son cinco votos a favor y una abstención. Muchas gracias. Doctor Medina, creo que iba a decir algo. Perdón. No, nomás agradecerles y si ese punto ya se aclaró, pues despedirme para que sigan con el resto de los puntos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Que tengan buenos días. Buenos días, señor. Gracias. 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 Bien, pues pasamos al punto número cuatro, que es el Instituto Pata de la Ciudadana Blanquetela de la Torre Carvajal, regidor a la Presidenta de la Comisión Edilicia de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que se analice la petición de la ciudadana Zahuala Jiménez Gómez, delegada de Valencia, Alto Sur, de otorgar información a favor de la Secretaría de Educación de Jemisco, una fracción del predio rústico denominado Puerta de Acahuales, con una extensión superficial de 1998.74 metros para la construcción y funcionamiento del Jardín de Niños José Joaquín Fernández de Lizardo. ¿En qué delegación se encuentra esto? O sea, ¿todavía forma parte de Patitlán o está orientada hacia qué colonia, hacia qué delegación? ¿A cuántas personas va a beneficiar? Ah, ok. Se encuentra con nosotros la regidora Blanquetela, y ella nos va a contestar o nos va a resolver esas dudas, ¿sí? Este, presidente, no sé si antes de que Blanca participe, quieras decir algo. Gracias, regidor. Sí, antes de ceder el uso de la voz a Blanca, nada más hacerles un comentario. Aquí se nos pide que otorguemos en donación a favor de la Secretaría de Educación una fracción de este predio. Nada más recordarles que la ley nos dice que seis meses antes de salir no podemos hacer donaciones. La intención de subirlo, el punto aquí es, porque sí lo vimos viable, más no vamos a pedir la donación ni se les va a dar. Queremos que quede el antecedente de que ya se subió a comisión para que la siguiente administración que llegue lo tenga ya trabajado y puedan ellos darlo en donación. Nosotros hacemos solamente el interno y ya cuando lleguen que lo hagan en donación, porque nosotros no podemos donar en estos momentos, por el tiempo. Es todo. Adelante, Blanca. Hola, buenos días a todos. Con su permiso, presidente. En este caso, en primer momento, como lo comenta nuestro presidente, pues la situación es que igual podemos, lo que nos marca la ley, pero es un asunto que ya tenía un antecedente. Pero para evitarnos que seamos de alguna manera auditados y demás, sí quería que quedara el antecedente, porque realmente existe la voluntad de una ciudadana de hacer la donación de este terreno para la construcción en específico de un preescolar. ¿Por qué? Porque realmente no existe un preescolar en esa comunidad, en esa localidad rural. Entonces, se tiene que formalizar el trámite de donación, ya está a favor del municipio, pero el municipio lo tiene que donar al gobierno del estado, en específico a la Secretaría de Educación, para que pueda concretarse el proyecto y construcción de un preescolar. Ahorita ellos trabajan en un lugar rentado, ¿sí? Tienen aproximadamente entre 27, 28, 30 niños. Para esto, ya la Secretaría es quien determina, porque para esto se tiene que hacer previo un estudio de la cantidad de niños para que se pueda concretar el proyecto del preescolar. Pero, previo a esto, tiene que existir el terreno ya a favor de la Secretaría de Educación para que se pueda concretar este proyecto, doctora. Sí, adelante, doctora. Ay, perdón. ¿Qué comunidad nos dijiste? ¿Qué comunidad era? Es la comunidad de Puerta de Acahuales. Está rumbo a la carretera a Pegueros. Es un poquito entre el crucero de Arandas, es cerca del crucero de Arandas. Un poquito más, un poquito antes creo que del crucero de Arandas. Está casi a bordo de Arandas. Gracias. Gracias. Y te acuerdas después. Ok, gracias. Perdón, después sí, perdón. Me quedé pensando de allá para acá. Efectivamente, Gustavo, perdón, tienes razón. Perdón, es un poquito después del crucero de Arandas. Sí. Entonces, en este caso... ¿Cuántos niños tienen? Ahorita tienen alrededor de 28 a 30 niños, doctora. Pero ahorita, por la situación también de la pandemia, pues no tenemos captada toda la matrícula, pero realmente para que se haga y se formalice la construcción de un preescolar formal, tienen que tener 30 niños. Ahorita están trabajando como un preescolar, nosotros le llamamos de bachiller. Bachiller es solamente una orientadora de bachiller, pero ya una vez que se concrete el preescolar formal, les mandan una educadora por parte de Secretaría de Educación. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo tienen a bien, es dejar el antecedente para que una vez que llegue la siguiente administración, le puedan dar continuidad a este proceso y se pueda concretar la donación a favor de Secretaría para que ellos continúen con el trámite y se pueda lograr el proyecto del preescolar. Regidora, Conchita, teniendo el uso de la voz, nomás, perdóname por meterme. ¿Está en el territorio del municipio? Sí. ¿Por qué entiendo que...? Sí, es una localidad que pertenece al municipio de Tepatitlán. Ok. Bien. Regidora, Conchita. Y es parte del patrimonio también, si no, no pudiéramos donarlo. Adelante, Conchita. Gracias. Buenas tardes a todos. Nada más, el problema es este. Casi siempre cuando hay una donación a la Secretaría para la construcción es porque ya está el estudio de que sí sería viable el hacer ese jardín de niños ahí. Ese jardín de niños tiene ya mucho tiempo necesitando que exista el jardín de niños, ya que han estado en saloncitos muy pequeños o junto con la primaria que ahora pues nos dicen que por los derechos humanos y por cuidar a los niños no deben estar. Se renta aparte, me parece que el municipio paga la renta, pero lo más triste es que si no tienen terreno nunca les van a hacer su jardín de niños, ¿eh? Mientras que no tengan el terreno no se les va a construir nunca. Pero hay otro detalle ahí. Al nosotros quedar aquí que sí se hace, pues no va a haber de todas maneras ningún avance. El avance va a ser después de esta veda electoral y pues tampoco ellos podrían ir viendo que sí se haga. Entonces, pues como que es incongruente ahorita ya para en veda electoral hacer este movimiento cuando no se va a hacer tampoco el jardín de niños ahorita, ¿eh? No se puede, ni va a proceder a nada. No se puede donar. Adelante, regidor, Luis Arturo. Sí, muchas gracias. Yo lo que aporto es lo siguiente. Esa zona de Puerta de Acahuá les está creciendo. Si recuerdan también nos pidieron un drenaje, nos piden empedrado, porque es una zona, ahí yendo a la carretera a Pegueros, hacia el crucero de Capilla de Guadalupe, que están pidiendo varios servicios. Yo considero que se puede sacar un punto de acuerdo donde nosotros como Comisión de Hacienda vemos viable, se inician los procesos para que vayan adjuntando copias de escrituras donde nosotros realmente somos propietarios, que ellos vayan anexando un estudio para que de inmediato en octubre la administración entrante ya con ese punto de acuerdo, así lo veo yo, se pueda volver a ver, que se retome donde ya la Comisión de Hacienda lo vio, hay un antecedente, se dio una respuesta como punto de acuerdo donde se solicita a las dependencias, o en este caso a quien esté solicitando, reúna todos los documentos para que en octubre ya tenga su carpeta. Yo lo veo de esa manera, porque si no en octubre es volver a empezar de cero. Ya en octubre, a ver, aquí está la Comisión, en un punto de acuerdo se vio viable que se empiece a recabar información para que también Secretaría se ponga las pilas y en estos meses haga su estudio demográfico y de crecimiento de natalidad y demás. Es un kinder que ahí el dato de natalidad les puede proporcionar cuántos niños van a estar en ese nivel en uno o dos años y se den a la tarea mayo, junio y julio para que vayan haciendo su informe antes de que cierre círculo escolar y traen posibilidades en septiembre de tener la información. Yo considero que sí debe de quedar un antecedente como punto de acuerdo, lo veo así, dar la respuesta pues a educación, donde vemos viable que se inicie el proceso como tal y que se reúna los documentos para que a partir del primero de octubre se cuente con el expediente los documentos necesarios para que ya proceda el trámite. Porque tienen que hacer un levantamiento topográfico, tienen que ver la cuestión de la demografía y aparte la tasa de natalidad, tienen que hacer un estudio en relación a recursos y demás. Esa es la propuesta que yo sugiero, que sí hay que dar el antecedente de esa manera como respuesta a la petición. Sí. Presidente, si me permite, a reserva del sentido de la votación de los recibidores presentes, yo creo que para todos es importante apoyar la educación y el proyecto obviamente, como lo mencionaba la regidora Conchita, pues es de primera necesidad y estamos a favor del mismo. A reserva de lo que determinamos y del voto que cada quien imita, si llega a ser por mayoría o favorable en una amistad, daremos una contestación de que estamos de acuerdo en la propuesta, sin embargo, incluiríamos que la ley del gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco nos limitan en su artículo número 88. Se los voy a leer porque es importante que lo sepamos. Dice, cuando se trate de actos de transmisión de dominio de los bienes, del dominio privado a los municipios, se deben observar los siguientes requisitos. Y en la fracción número 3 dice, no se puede realizar la enajenación de ningún bien de dominio privado durante los últimos seis meses de la Administración Pública Municipal, salvo que sea con motivo de la conclusión del trámite iniciado previamente que se realice ante o por instituciones públicas oficiales para garantizar la atención a la salud, la educación, la seguridad pública o la protección civil del municipio. En este caso, pues, sería sustentarlo con esto, donde sí apoyamos, pero obviamente la veda electoral no nos permite en los últimos seis meses de gobierno hacer este tipo de trámites. Entonces, no sé si estamos de acuerdo. ¿Si hay alguna pregunta, Lula? Así es. O sea, yo aquí lo tengo y a lo mejor lo que podemos hacer es que si estamos de acuerdo, lo autorizamos y anexamos esto porque estamos en el tema de educación, ¿sí? Entonces, yo cuando Blanca me lo platicó, le dije, yo creo que sí hay que subirlo para que vean que sí estamos dándole atención, pues. Porque no porque estemos en estos seis meses, que ya no podemos hacerlo, no lo vamos a dejar en el cajón. Es por darle atención a... Entonces, es por eso que se sube a la comisión. Adelante, Conchita. Sí, yo estoy de acuerdo en el punto de Gus, que se dé la respuesta que, pues, no está en nuestras manos ahorita hacer el procedimiento, pero que, pues, estamos de acuerdo en apoyar la educación y que lo necesitan. Me consta, se los digo claramente, me consta que lo necesitan y que es urgente. Que no sabemos tampoco si se los van a hacer porque por el número de alumnos que existen, muchas veces la secretaría lo da, como bien nos lo explicó la regidora Blanca, no lo hace por el número de alumnos. Esperemos que, pues, ahí sí, como dijo también Luis Arturo, ahí está creciendo, sí, pero está creciendo, pero muchas veces no es lo suficiente como para que les construyan un jardín de niños. No es tan fácil construir el jardín de niños, pero que no quede en nuestras manos el que le atora los procedimientos que las comunidades para su desarrollo lo necesitan, ¿no? Pero si bien se me hace bien la respuesta de Gus, decirles exactamente que estamos completamente de acuerdo, pero por los motivos de veda electoral, pues, no es el momento para hacer el procedimiento de la donación. Conchita, perdón, es que esto no es tema de veda electoral, ¿eh? Esto es tema de la ley para cualquier municipio. No tiene nada que ver con la veda. Para que no se valiente. Lo más que hay una veda de donaciones para el municipio, es como que ahorita no se puede hacer este tipo de traspasos. Perdón por la, me equivoqué de palabra. Sí, sí, no, no, es para que no se malinterprete porque luego va a decir la gente, ¡ay, lo están haciendo por eso! Pero no, o sea, no es tema de veda, es tema de la ley, ¿sí? Gracias. Muy bien, entonces, si están de acuerdo en aprobarlo, en el sentido que ya lo explicamos, y no hay preguntas, no hay dudas, ya todo está claro. ¿Sí? Entonces, si lo tienen a bien... Blanca, creo que quería hacer un comentario. ¿Perdón? ¿Sí, Blanca? Sí, perdón, yo nada más agradecer, efectivamente, agradecer cada una de las aportaciones de ustedes, muy buenas y muy válidas, y yo por mi parte agradecer, porque como lo dijo nuestra Presidente, yo no quiero que se quede ahí en el cajón, porque si ahorita ya tenemos este tiempo, el que no se le puede dar continuidad, en lo que llegue a la siguiente administración, inicie, se termina la administración y no se concluyen los procesos. Entonces, yo agradecer cada una de sus aportaciones y esperando que se pueda concretar este proyecto, como lo menciona nuestra Regidora Conchita, que es muy necesario este preescolar. Entonces, vamos haciendo lo que nos toca a nosotros ahorita, de momento, lo que nos corresponde, y que se pueda concretar el proyecto para beneficio de nuestro municipio y de los niños de esa comunidad. Muchas gracias. Gracias, Blanca. Y yo creo que tener en cuenta lo que mencionaba el Regidor de Santuro, se puede ir llevando a cabo la documentación que se requiere para este trámite, como levantamientos topográficos, etcétera, ¿no? Cosas que de repente se avalúan, que se llevan tiempo y que cuando inicie la próxima administración ya se pueden tener a la mano de información. Entonces, pues, es un decir sí y de igual manera no se va a llevar de hoy a mañana. Entonces, el que digamos sí, pero sustentado en la ley, ahorita no nos lo permite, es decir, sí vemos las posibilidades y se puede llevar a cabo el proceso que se requiere para en su momento aprobarlo. Perfecto, secretario. Si quieres ometer la votación. Muy bien, gracias. Si están de acuerdo en aprobar el punto de la manera en la que lo expusimos y determinamos en acuerdo, ¿sería un acuerdo de la comisión? ¿Es voto? ¿Sí? Bueno, ¿a favor? Muy bien. Bien, Conchita, perdón, como... Gracias. Y como estoy en celular, a veces no alcanzo a ver. Gracias, entonces. Todos a favor, en este sentido. Muchas gracias. Paso al punto número 5, que es solicitud por parte de su servidor, Regidor Gustavo Jesús Navarro González, presidente de la Comisión y de Inicia de Cáceres y Estacionamientos y Nomenclatura, para que se gestire el proyecto de estacionómetros nuevos en el municipio. Muy bien. Gracias, Regidor. Pues le cedo el uso de la voz para que nos platique. Bueno, muchas gracias. Este proyecto se ha estado solicitando desde hace aproximadamente un año, un año un poco más, y decirles que ya lo regresamos a la Comisión de Cáceres y Estacionamientos y Nomenclatura, y pues ahí Gaby, la jefa de ingresos, nos explicaba las condiciones de uso de los actuales estacionómetros, que obviamente ya son obsoletos, que no funcionan, que han sufrido un maltrato de la ciudadanía. Hay quienes, en lugar de poner una moneda, les meten algún otro objeto para que se detengan, para que no funcionen, y esto ha provocado, pues, que muchos ya no funcionen solamente se van a sufrir los que hay, que no se van a colocar nuevos. Vimos en revisión que no se había llevado a cabo el proyecto dentro de la tesorería y de la hacienda municipal. Entonces, es lo que estamos solicitando, ¿no?, que se, la creación de este proyecto. Y, pues, que ahí se revise, porque se supone ya se había contemplado en el presupuesto. Simplemente, el proyecto no se manifestó, o no se quedó plasmado dentro de los proyectos que deben de sustentar este mismo proyecto, ¿no? Entonces, esa es prácticamente la petición. No es que ya se lleve a cabo, es la creación de ese proyecto y luego vemos los siguientes pasos, ¿no? No sé si Gaby está conectada o está ahí contigo, presidente. No. No, no está ni aquí ni conectada, pero si la necesitan, le pedimos que suba. Bueno, yo por el caso de que hubiera alguna duda más a fondo o detalles más particulares, por ejemplo, si la necesitan, porque, por ejemplo, la cantidad de estacionómetros ella la sabe, o ese tipo de cosas, ¿no? Donde van colocados, que son prácticamente donde ya hay, quería suplirlos, pero no sé si quieran que le preguntemos a ella o a lo mejor no hay dudas, no sé. Pues no, nadie tiene dudas. Entonces, pues prácticamente esa es la percepción, la creación del proyecto. Conchita, sí. Sí, adelante, Conchita. Gus, comentas que es nada más ponerlos donde ya están, es nada más poner estacionómetros nuevos, o sea, más modernos, pero más modernos, ¿cómo? Como los de Guadalajara, que a veces no hay, que los tienes que cargar en tarjeta de crédito. Recordemos que en nuestro municipio no toda la gente está preparada como para esto. No, serían, este, igual, una máquina, o sea, es el mismo funcionamiento, pero lo que pasa es que el mantenimiento que requieren los actuales nos andaría más caro que colocar nuevos. Entonces, por eso la idea de colocar nuevos con, pues, digitalizados y ese rollo, pero nada que ver con tener que traer la tarjeta de crédito o una tarjeta para que sea a través de una señal satelital, y ese tipo de cosas que son muy complicadas definitivamente y que han generado muchísimos problemas como lo mencionas en la zona metropolitana de Guadalajara. No, serían en físico. Yo, yo estoy, yo estoy en que son digitales, a ver, ya llegó Gaby, Gaby, ¿son digitales? ¿Los nuevos? Sí, son eléctricos, ajá, son digitales, este, creo que es, ¿va de esto? No, no, a ver, vete, ya llegó Gaby, mejor que Gaby les explique ahorita, ahorita les he dado la voz doctora. Hola, buenos días. Hola Gaby. Buenos días. Yo ya di una explicación así muy breve, Gaby, este, me da gusto hacer tú porque tú eres la que conoce a detalle y tú nos puedes dar la mejor explicación. Gracias, Adriana. Ok, gracias. Mira, tengo, como les había mostrado anteriormente en la comisión que preside Gustavo, tenemos un proyecto, son, eh, perdón, me agité, es que viene corriendo, son digitales, son eléctricos, sin embargo, no son touch, ¿por qué? Porque obviamente eso después nos va a costar más caro, nos van a a lo mejor, este, romper, hacerle algo, y nos cuesta más caro después comprarlos que tenerlos así. Lo que son, son como los que están en Guadalajara, no sé si tienen la oportunidad de haber ido, y tienen como un botoncito, cuando son dobles, tú vas a tener que apretar el botón para indicar si quieres el A o el B, eso es lo que va a tener. Entonces, ingresas el botón para que te pueda decir, este, si quieres el A, si estás en el número A, ok, ya le pones tu dinero. Vamos a hacer que se extienda el tiempo en lugar de nada más dos horas, vas a poder tener cuatro horas, y vas a poder poner la moneda que tú tengas a tu alcance, desde 50 centavos hasta 10 pesos, porque antes, ahorita, nada más puedes meter moneda de cinco y de dos, y eso es lo que te da. Entonces, ampliamos el horario cuatro horas con moneda del que tú traigas en tu bolsillo, y ya nada más, vuelves a apretar para que sí como que, o sea, vuelves a apretar el botón, y se quedó ahí, para que ya nada más puedas identificar que si estás en el lado A o en el lado B, es lo único que va a poner el ciudadano. La regidora Aelia tenía una pregunta y luego la regidora con usted. ¿A qué se refiere con la ampliación del horario? O sea, cobrar cuatro horas más, por decir, de las siete, no sé, cómo es la ampliación del horario, o que se otorgue por esa moneda esas horas. O sea, ¿qué es la ampliación del horario? No, mire, a lo mejor igual usted no tenía conocimiento de cómo se hacen los estacionómetros, pero tienen marcado solamente dos horas para poder ingresar moneda. Tú vas a pagarle al estacionómetro el tiempo que quieras estar, pero únicamente te deja poner dos horas, porque como son técnicos, ahorita son como un tipo relojito, lo único que deja con una moneda de dos y de cinco son tope de dos horas. Lo que vamos a hacer no es cobrarles más, es solamente expandir el tiempo para que tú, si vas a hacer un trámite de cuatro horas, tengas la posibilidad de ponerle ese tiempo para que no tengas que salir. Un decir, muchos que ustedes están aquí también a veces en el trabajo, tienen una reunión, se pasaron de las dos horas y corre, que me van a poner una multa. Ya no ocupan salir, tienen cuatro horas. Eso es lo que vamos a extender el tiempo. Podemos extender más seis, ocho, pero creo que a lo mejor tampoco es necesaria seis horas para la gente. Son cuatro horas por nueve punto setenta pesos. Ah, este, otro comentario de ese sentido, no se va a aumentar ahorita la tarifa. La tarifa que se estipuló ahí es la que está en la ley de ingresos. Pero, para no afectar también en esta situación o solicitar un cambio, se va a seguir respetando la tarifa que te dan dos horas, media hora, dos horas, dos pesos, perdón, media hora, cinco pesos, te da una hora quince. Se va a seguir respetando las monedas, precisamente, como nuestros cobros normales, pero digitales. Y ya el siguiente año, la propuesta, ya cuando lo necesitan, porque ustedes como regidores lo tienen que autorizar para la siguiente ley de ingresos, si están de acuerdo en que se siga aumentando esa tarifa, si quieren que se reduzca, si quieren que se amplíe, lo van a decidir ustedes en la ley de ingresos para el año veintidós. Ahorita se vuelve a seguir la misma tarifa. Díganme. Sí, yo he tratado de usar los estacionómetros de Guadalajara y para mí es difícil y todos de los que he querido recurrir están vandalizados, pintados, destruidos, yo no sé, no sé si se puede poner algo como prueba para ver cómo nos funciona aquí, pero es mi opinión. Mire, ahorita creo que lo que van a hacer es nada más revisar si se puede ampliar al presupuesto para poder realizar la compra. En ese sentido van a venir expertos a tratar, de hecho ya vinieron a checar las calles, las calles que donde nosotros aquí en Tapas lo tenemos es el puro centro, entonces están más vigilados tanto por policía vial como por las muchachas que son técnicos y las que realizan las multas porque van en dos horas las están revisando y lo están revisando y lo están revisando, entonces si puede haber o no vandalismo pues está un poco concentrado y creo que sí habría también el apoyo, de hecho creo que me habían comentado si se puede, en el tiempo que se instalen podemos dar un lapso de un mes de no cobrar para que la gente se vaya como familiarizando que ahora le vas a tener que poner un botón porque los que son dobles sí les va a costar a lo mejor algo de trabajo entender, ay Dios, me dio mi lado izquierdo, me dio el derecho. pueden hacer la ampliación del tiempo que ustedes crean pertinente para que la gente se acostumbre pero no creo que haya tanto vandalismo porque nada más hay 156 y nada más vamos a reemplazar los que tenemos en TEPA, aquí es el zona centro, teníamos la propuesta de poner en otros lugares y de hacer otra planeación pero también por los costos y por los tiempos no se va a realizar, nada más estamos solicitando se modifiquen los que ya están en el mismo lugar en donde están para que se les dé un poquito de mejor pues servicio a los ciudadanos que tanto lo necesitan porque son, yo tienen yo creo que unos 20 años ahí esos parquímetros que la verdad se han desgastado mucho. ¿Y tienen mantenimiento? O sea, ¿salen más caros mantenerlos bien? ¿tú qué le ves de beneficio? Yo lo veo así como medio complicado para la gente pero o sea, así de complicado para mí porque siempre que llega no encuentro ninguno están descompuestos tengo que aplicar una app y no sé qué tanto a mí se me hace medio difícil. Es que no son los de parque móvil no son los que están directamente en Guadalajara esa es una empresa digital que eso no se va a poner aquí se van a poner solamente bueno y no son visibles lo que parque móvil maneja es otra concesión hay otras zonas de Guadalajara donde están ahí que es cuando tú tienes que ponerle nada más un botoncito para que digas quieres el lado izquierdo o quieres el lado derecho es lo único que tienen que hacer la misma carátula la misma forma va a aparecer visible ahí tenemos teléfonos tengo dos tengo el whatsapp tengo el número de teléfono de oficina tengo uno de aquí y la gente está reportando todo el tiempo entonces hay formas de que se puedan controlar y que se reporte esto le va a beneficiar al ciudadano ¿por qué? porque al ser digital tiene un poquito más control y no y sabemos exactamente a la hora que llegó y no ay me hablaste no me hablaste me faltaron cinco minutos el tiempo de que es un reloj y que se pueda dañar se va a eliminar con este mantenimiento tenemos a las si se aprueban a esa empresa porque se tiene que hacer ahí una consulta si se aprueba esa empresa está en Guadalajara y ellos vienen por un año va a ser gratis porque es su garantía y ellos van a seguir viniendo mensualmente a revisar a los parquímetros constantemente de hecho también nos van a mandar un reporte digital todo lo que es electrónico todo lo digital nos lo mandan a un reporte nos van a decir cuántas monedas entraron de tal denominación cuánto tiempo que pasó o sea que toda la cuestión técnica o digital no la van a hacer llegar a un reporte eso también nos beneficia para nosotros poder tener mejor mejor control no se escucha doctora está su micrófono pagado cuánto cobra la empresa qué porcentaje maneja de esos ingresos la empresa no cobra ellos nada más nos van a vender sus equipos y es lo que van a realizar la propuesta que creo que tienen ustedes en su mano son en dólares y obviamente mientras suba el dólar es lo que nos va a costar más caro la propuesta que ellos nos están manejando son gracias son 79 parquímetros 61 dobles y 18 sencillos son 56 mil 21 pesos de un dólares perdón entonces obviamente al momento de la cotización es lo que se va a tener que realizar pero no cobran más no hay una comisión simplemente nos venden su equipo y nos dan un año de garantía esto a ver nada más aquí esto es nada más para ampliar el presupuesto ¿no? aquí estamos solicitando que se tome lo de la ampliación del presupuesto perdón me moví a hacer unas llamadas si escuché más o menos lo que estaban hablando lo que seguiría después de esto entonces ya sería mandar la proveeduría y claro que esto es tardado no es ni de ni de uno ni dos meses yo creo que se nos va a ir junio, julio a lo mejor agosto ya para que funcionen adelante Conchita gracias Miriam a ver con hubo muchas preguntas y entonces hay más dudas los parquímetros son de moneda me quedo muy muy claro ¿cuál es la idea Gaby de hacerla por cuatro horas? te voy a decir el porqué si es cierto que a veces estamos trabajando y tenemos que salir y echarle y córrele porque ya me multaron eso lo comprendo perfectamente pero también al momento de ampliarlo por más horas nunca vas a encontrar estacionamiento la gente que vamos venimos al centro a hacer un mandado o dos ¿por qué? porque entonces toda la gente que tienen negocios pues agarran su parquímetro y todo el día están ahí estacionados entonces creo que para fluidez de que la gente dure cinco diez minutos a veces vas a una vueltita de cinco minutos o de quince minutos y nunca vas a encontrar estacionamiento y otra a ver estaban hablando ¿esto se va a licitar o se va qué es lo que va a hacer porque hablaba ya Gaby como que ya lo vio con una empresa y esa empresa es la la que va a manejar todo y ya más o menos como lo amarraron o sea esto va a haber licitación y otra pregunta ahí van esta es la tercera la ampliación del presupuesto ¿no lo tenían presupuestado? o sea ¿no está presupuestado ya en lo que habían puesto? miren atendiendo a la primera se hizo un sondeo también porque precisamente unos querían más tiempo otros menos tiempo obviamente si tú no necesitas las cuatro horas tú nada más vas a poner por tu tiempo de media hora y listo sí hay mucha utilización de los de los locatarios en todo el día a veces pero precisamente también ya se había tenido una plática con ellos en cuanto fue el plan de movilidad el año pasado que hizo se hizo cambios en las calles se habló con ellos precisamente para que nos apoyaran en ese sentido que no se quedaran todo el día ahí o en la diferencia con siete pesos se quedaran todo el día entonces sí se les está marcando también se les multa pero el beneficio ellos lo solicitaron también que se volvieran a poner los estacionómetros en los mismos lugares en donde estaban es para que los clientes lleguen y ellos también creo que lo van a tener claro yo creo que en su momento si se puede si se va otra vez socializar lo pueden platicar con ellos tienen ellos ya habían hablado el año pasado con la comisión que es pertinente creo que les dijeron eso o sea habían visto la necesidad de regresar a los estacionómetros y que no lo iban a utilizar ellos también es parte de que ellos hagan conciencia y aún así también se les está multando la segunda sí se va a meter a licitación a proveeduría y todos los planes que se necesiten hacer de acuerdo a los costos porque obviamente son cantidades grandes le comento que yo había visto una empresa porque el año pasado lo sometimos a la comisión de licenciado Gustavo perdón del arquitecto Gustavo en calle sin nomenclatura y nos solicitaron eso realicen un proyecto para poderlo revisar proveeduría nos estuvo mandando a las empresas que se realizan que realizan ese tipo de servicios y nada más una sola empresa es la que se presentó se les pidió que vinieran porque obviamente pues para sacar costos necesitábamos hacer una una estructura entonces ellos vinieron caminaron las calles con tránsito también revisamos cuáles por eso le comento tenemos esta cotización de esta empresa porque ya no la había pasado proveeduría que era y es la única que se presentó que creo que tiene todos los servicios pero de igual manera si se tiene que volver a someter que entre entra licitación o entra adjudicación directa no lo sé como ustedes quieran porque proveeduría lo va a volver a ver o sea no es la empresa creo que cada empresa va a tener que volver a traer sus documentos y que se haga el trámite en proveeduría como se solicite siempre y el tercero aquí estaba gracias estaba contemplado si se contempló en mi presupuesto sin embargo porque ya se hizo el proyecto sin embargo para los movimientos que se tenía o porque nos redujeron muchísimo el presupuesto para este año 2021 se eliminó en enero o sea no se contempló para este año pero viendo que hubo algunos ahorros viendo algunas situaciones y viendo las peticiones que ya estaban le queremos volver a dar que en este año si se realice entonces por eso se está solicitando que entre como nuevo al presupuesto pero yo lo solicité en diciembre si estaba contemplado porque ya traíamos todo el trabajo del año pasado o sea no se nos está como corriendo ahorita de decir aquí hay unos estacionómetros nuevos traíamos un proceso y nos habían pedido que hiciéramos un proyecto en sí entonces la empresa lo mandó lo revisaron y es cuando nos dijeron ahora ya por tiempos el año pasado no se podía hay que esperarnos al siguiente año pero teníamos que contemplar el dinero que tuviéramos precisamente para poderlo trabajar entonces es por eso que ahorita si se está solicitando que entre como como nuevo así es y solamente es la creación del proyecto el demás proceso pues se va a ir dando en los siguientes pasos ahorita lo que vamos a someter a votación solamente es se gestione la creación del proyecto estacionómetros nuevos en el municipio que ya lo traíamos trabajado nada más que y ya estaba contemplada en el presupuesto pero el nombre como tal desapareció entonces necesitamos crear el proyecto para poder ejercer el mismo ¿sí? no sé si hay alguna otra duda algún otro comentario Marta adelante bueno una pregunta ¿qué porcentaje de los parquímetros funcionan? o sea ¿es un porcentaje muy bajo o ¿qué porcentaje me gustaría saberlo? actualmente el porcentaje es un 60-40 pero como son mecánicos este tipo ahorita sí son mecánicos son muy fáciles de arreglar en el momento pero sí son tan fáciles de que se vuelvan a poder descomponer o hacerse obsoletos ¿por qué? porque si introducen una llave uñas cualquier situación que quieran porque tenemos varias cosas guardadas hasta chicles lo que sea para atorar el parquímetro que ya no te tenga que cobrar y que ahí me quede todo el día y que ya te tenga que hablar sabes que no funcionaba nosotros hemos estado todo el tiempo tengo tres personas en el momento y como les comentaba tengo teléfonos para que estemos al pendiente entonces el reloj se daña con la lluvia con golpes con precisamente estar introduciendo objetos que no son monedas de hecho hasta monedas con más denominación una moneda de 10 pesos ahorita podría hacer que lo atore en lugar de ayudarle y no le da tiempo por eso sí dice solamente moneda de 2 o de 5 el parquímetro todos los parquímetros tienen sus características tienen las que tienen que hacer a veces no leemos para poderlos ayudar o también si en algún momento se atora necesitamos que nos marquen y nos ayuden a revisarlos porque no es fácil digital es que todo lo digital nos ha ayudado mucho a todas las personas obviamente tener mejores controles estos no estos son técnicos estos de hecho ni siquiera ya los hacen los hemos estado buscando no los hacen tenemos que solicitar que los reparen de manera individual y compra un reloj acá compra una pieza acá y hay una persona que los trata de acomodar pero ya no funcionan ¿cuántos años tienen? yo creo que 20 años porque han pasado varias administraciones que no y después cuando se compraron en ese momento o sea la empresa ya no existe la empresa que los compró y no hay y hemos buscado y preguntado en otros municipios también y no o sea no es que para ese equipo que tú tienes ya son obsoletos yo ya no tengo equipos entonces lo que hace un técnico aquí es estar tratando de armar desarmar revisar pero obviamente ese tiempo de un reloj tiene un lapso y si se lo vuelven a lo mejor a dañar hay que volverlo a reparar y así entonces ahorita sí yo creo que es una capacidad del 60-40 gracias ¿alguien más tiene alguna pregunta algún comentario? bueno pues entonces si no hay más comentarios si no hay más preguntas creo que está muy clara la petición es la creación del proyecto estacionómetros nuevos en el municipio los siguientes pasos que ya os explicaron pues tanto Gaby como la Presidente y como Conchita se irán dando en otro momento ahorita es la creación del proyecto pues están a favor de aprobar el punto expuesto a favor de levantarse un momento muy bien abstenciones muy bien entonces doctora Eli usted se obtuvo sí ¿por qué? me gustaría saber tiene apagado su micrófono tiene apagado su micrófono sí me gustaría conocer el estacionómetro todo eso yo he batallado mucho en Guadalajara a ver doctora nomás le voy a repetir por última vez no los estamos comprando estamos haciendo la ampliación de presupuesto para que nos lo puedan traer a mostrarlos si yo no tengo una ampliación de presupuesto yo no puedo presentar un proyecto ante ustedes primero tengo que tener el proyecto la solicitud es de ampliar el presupuesto para que haya un proyecto y las siguientes reuniones se les va a presentar a ustedes el proyecto como tal se les va a mostrar el el ay el estacionómetro y después ya lo vamos a mandar a licitación pero como usted quiera vota entonces ¿lo quieren repetir? ¿o va a votar igual? bueno pues si lo van a mostrar ¿cuándo sería? doctora es que yo nada más a ver disculpen si me desespero pero lo que yo quiero es que usted entienda los pasos las formas no le estamos diciendo que vamos a comprar le estamos diciendo nunca jamás pregúntele a todos nunca hemos comprado nada sin haberlo visto o sin haber visto el proyecto necesito primero la ampliación del presupuesto para después mostrarles el proyecto junto con el producto ahorita no le voy a mostrar el producto porque no lo estoy comprando bien entonces ¿un voto doctora? ¿es a favor? a favor ok todos a favor Gustavo muy bien muchas gracias entonces seis votos a favor perfecto entonces pasamos muchas gracias gracias a Gabi creo que ya se recibió pero gracias y pasamos al punto número seis que serían puntos varios no sé si alguien tenga algún punto vario no al parecer no entonces nos vamos con el punto número siete que sería la clasura presidente muchas gracias regidor Gustavo entonces siendo las doce del día con doce minutos del miércoles catorce de abril damos por terminada la sesión número setenta y cinco de la comisión de hacienda y patrimonio muchas gracias a todos que tengan bonita tarde